Realidad o edición, supuestamente esta mascarilla nos va a dar este efecto en nuestro cabello. Es una mascarilla 100% de colágeno puro. La marca nos promete que nos va a reparar tan intensamente el cabello que desde el primer uso notaremos la diferencia. Vean ella como tiene su cabello. Pone su mascarilla, la deja reposar, se lo lava, se lo seca, se lo plancha y vean este resultado. No, no. Esos son videos sacados de la página de la marca. Supuestamente son resultados reales. De tanto no me emocionaba tanto por probar un producto como el día de hoy. Yo este lo conseguí en Amazon y si tú quieres el link estará arriba en mi biografía, así directito. Según las indicaciones dice que nos vayamos a nuestro baño, mojemos el pelo, nos demos una lavadita con nuestro shampoo regular. Luego pongamos esta mascarilla y la dejemos reposar de 10 a 15 minutos. Nos lavemos el pelo nuevamente y ahí es donde vamos a ver la gran diferencia. Pero dice que se debe de usar de una a dos veces por semana. Vamos a mi baño. Ya lavé mi pelo, le di una lavadita con mi shampoo. No me voy a poner ninguno otro de los productos que normalmente me pongo, sino que directamente me pondré la mascarilla. Así es como se ve la mascarilla, la verdad que es bastante grande. Huele, huele bien. Tiene un buen aroma. Vamos a ponernos más o menos así en cada lado. Dice que de medios a puntas y luego pasemos como así por encima. Y me voy a volver a pasar la toalla, a poner la toalla para dejarlo reposar. Huele bien, huele bien. Tiene de ser bastante generosa, o sea, ponerme una buena cantidad. Hasta 15 minutos exactamente que me puse la mascarilla milagrosa. Así es como más o menos luce mi pelo. Qué rico aroma tiene. De hecho, el pelo, vean lo lindo que se ve. O sea, vean, cuando le paso el agua. Vean. Quiero que de verdad vean lo bonito que se ve mi cabello y lo suavecito que quedó. Vamos a secarlo. No les puedo explicar lo suavecito que el pelo se siente. Voy a dejar que mi pelito hable. Así es como se mira. Le pasé el secador y un poquito la plancha. Y vean. Para ser completamente honesta, la mascarilla está demasiado bien. O sea, pueden ver el brillito tan bonito que le dejó a mi pelo. La seguiré usando. Claro que sí. La recomendaría también. Yo le daría un 9 de 10. ¿Por qué 9? Porque tampoco es que se me ve el brillo así tan exagerado del video. Pero de que funciona, funciona.